¡Vamos Che! Hace tiempo que yo iniciaba un torneo ganando No gané, pero competí Eso es para que Chile y Perú no se confíen Te confieso Chile Que no hice gol porque Argentina me dijo Que el que notara, se quedaba con los chamos Ese Argentina huevón juleo, también me dijo lo mismo Hie jo 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 Solo ganarón, porque teníamos 1-0 No se, ganar es ganar Y también el álbitro.... ¿Qué vas a decir? Que compré el árbitro, si no tengo ni para comprar comida Ah cierto Vamos güey Empezamos ganando el partido, que en teoría era el más fácil Fácil, me ganaste, pero ya no te tengo miedo. Pansé que lo de la Come World era más fuerte. No me digas nada, estoy chiquito. No es nada personal, Panamá, pero tenía que vengar a Bolivia, que es de mi confederación. Bueno, por lo menos yo metí un gol. Pero igual fueron dos goles de diferencia. ¡Re loco! Ok, listo. Partido, que lo normal era ganar. Me ilusioné cuando metí el gol. ¿Seguro eres Brasil la pentacampeón del mundo? Sí. A ver, confirmalo. ¡Y un manito! ¡Ah, sí, es verdad! Jejeje. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias.